Tesla tiene planes de despedir 10% de sus empleados Netflix despide 150 empleados Robinhood despide 300 empleados PayPal despide 83 empleados Peloton despide 2,800 empleados Y estos solamente son algunos ejemplos Ok, este video va a estar dividido en dos partes Explicar qué es lo que está pasando con todos estos despidos y qué podemos hacer Si te fijas bien, todas las compañías que mencionamos al principio de este video Podemos categorizarla en el sector tecnológico Para poder entender por qué está pasando esto con este sector Tenemos que volver al 2020 cuando empezó la pandemia La cual nos forzó a estar encerrados en nuestras casas No podíamos ya ir al gimnasio, así que teníamos que ejercitarnos utilizando peloton No podíamos reunirnos físicamente en nuestros trabajos, así que empezamos a utilizar Teams No podíamos ir a un restaurante, así que empezamos a ordenar comida a través de Growhop y Uber Eats No podíamos ir al cine, así que veíamos Netflix En otras palabras, la pandemia desequilibró nuestros hábitos y ahora había más demanda en el sector tecnológico Sin contar que debido al miedo que había en el 2020 de que íbamos a caer en una recesión El gobierno de los Estados Unidos imprimió dinero como si fuera la casa de papel Permitiendo que hubiera más dinero disponible ¿Y qué hace la mayoría de las personas cuando tienen dinero de más? Lo gastan Ya sea invirtiéndolo en la bolsa de valores o en cosas que no necesitan El único problema fue todos los problemas que hubo y continúa habiendo con la cadena de suministros Causando atraso en muchos productos ¿Y qué pasa cuando hay mucha demanda y poca oferta? Inflación También debido a este cambio que hubo de nuestras rutinas Se proyectaba que esto iba a ser lo normal Como le decían en inglés, the new normal Pero cuando el mundo empezó a abrir, el consumo que había de estas compañías tecnológicas empezó a bajar Porque para la sorpresa de muchos, a muchas personas les gusta disfrutar del mundo exterior Y no estar encerrados en las casas En otras palabras, había una expectativa en el 2020 y en el 2021 Que estas compañías tecnológicas iban a continuar creciendo Pero no lo hicieron Esto lo vimos recientemente cuando las compañías empezaron a reportar sus números del trimestre pasado Y muchas de ellas no reportaron los mejores números Hasta Netflix reportó que por primera vez en su historia perdieron sus criptomonedas Sin contar que debido a la inflación que está ocurriendo El gobierno de los Estados Unidos se está enfocando en poder manejar esto Para así no llegar a lo que es un stagflation Ok, para explicar lo que significa stagflation de una manera sencilla Es simplemente un aumento de inflación Y al mismo tiempo, la economía se pone más lenta La última vez que esto ocurrió fue en 1970 Y una de las estrategias que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos Para poder manejar esto, es subiendo los intereses Ok, la razón que se utiliza esta estrategia es simplemente porque cuando los intereses están bajos Permiten que pedir prestado dinero sea más barato Ya que pagas menos en intereses Esto promueve que consumidores y negocios gasten e inviertan más Y puede aumentar el precio de los activos Pero esto puede causar también problemas de inflación Esto fue lo que vimos cuando pasó el 2020 Que el Fed, el gobierno de los Estados Unidos Baja los intereses para poder entonces promover que se gaste más dinero Cuando los intereses suben, pedir prestado es más caro Y ya no hay un incentivo para estos consumidores Y estos negocios de pedir prestado van a ser más conservadores en gastar su dinero Por tal razón se gasta menos porque no se está solicitando la misma cantidad de dinero prestado Y esto tiene un impacto en estas compañías tecnológicas Ya que hay menos dinero invertido en ellas Y esto causa que estas compañías tienen que tomar la decisión de disminuir su costo de operaciones Y cuál es el costo más grande de operaciones de cualquier compañía La mano de obra Una pequeña pausa Si la has encontrado valor a este video Por favor destruye ese like Para que así YouTube lo promueva a más personas Si no estás suscrito a nuestro canal Piensa en suscribirte Nosotros hablamos de finanzas personales Y hacemos videos como estos todas las semanas Y si nos quieres dejar un comentario Sería genial, sería bueno Ok, continuemos con el video En un video anterior nosotros explicamos en detalle Por qué es esto Y vamos a dejar el enlace de ese video en la descripción Pero también va a aparecer al final de este video Pero básicamente lo que explicamos en ese video Es que un empleado en promedio le cuesta a una compañía De 30 a 40% adicional de su salario Por ejemplo, si tu salario es de 100 mil dólares Quiere decir que en realidad tú le cuestas a esa compañía 140 mil dólares en promedio Debido a los beneficios y seguros que tiene que pagar esa compañía Esta es una de las razones que también muchas compañías Han decidido poner en pausa contratar nuevos empleados Ya que podemos estar de acuerdo Que lo más seguro venga una recesión Que no solo afectaría al sector tecnológico Sino a todos Podría ser en el tercer o cuarto trimestre de este año En el 2024 O inclusive puede ser que no veamos una recesión Aunque es un poco probable que eso pase Y muchas compañías se quieren preparar para esto Pero quiero aclarar Es bien común Desde verano hasta las navidades Que las compañías congelen contratar empleados O disminuyan la contratación Ya que primero se acercan los días de fiesta Y las compañías no quieren incurrir en un gasto de pagar días festivos a nuevos empleados Segundo, puede ser que la compañía tenga su temporada lenta en este periodo de tiempo Y por último también para manejar el presupuesto de esa compañía ese año Ya que deciden esperar hasta el próximo año para contratar a alguien Para que su salario no se refleje en los números de ese año Y poder reportar mejores números Esta manipulación de salario De tú decidir cuándo tú vas a contratar a alguien Y cuándo tú quieres que se refleje ese salario en tus números Es una estrategia bien común en la mayoría de las compañías Pero ya que nosotros entendemos todo esto ¿Qué podemos hacer? Independientemente si caemos en una recesión o no Creo que siempre deberíamos estar en una posición De que si nos despiden mañana de nuestro trabajo Podamos manejarlo de la mejor manera Porque si venimos a ver, uno nunca sabe cuándo lo despiden del trabajo Pero hay ciertas cosas que podemos hacer financieramente y profesionalmente Financieramente tenemos que trabajar en tener nuestro fondo de emergencia Reducir nuestras deudas, especialmente las de tarjetas de crédito o préstamos Y buscar otras maneras de ingreso Profesionalmente recomendaría que crees una cuenta con LinkedIn No sé si lo pronuncie bien Que si no sabes lo que es, es como un Facebook pero profesional El cual entras tu información laboral y es como tener un resumen en línea Lo bueno de esta red social es que muchos reclutadores la utilizan Y te contactan para hablarte de puestos que están disponibles Y que tú cualificas A mí me llegan mensajes todo el tiempo Aparte que permite que tú puedas conectarte con otros profesionales Y muchas veces las personas obtienen los trabajos que tienen No debido a sus cualificaciones, sino a quién conocen Actualiza tu resumen Si no lo has hecho, la recomendación es que una vez al año Si estás empleado, revises tu resumen Y es importante que cuando tú hagas tu resumen Siempre pongas cosas tangibles En tu trabajo siempre trata de aprender habilidades nuevas Ya sea aprendiendo nuevos procesos o aprendiendo a operar un equipo Ya que entre más ventaja tú tengas en tu trabajo por el conocimiento que tengas Más indispensable eres Pero a lo mejor este es el mejor consejo y lo acabo de mencionar Y es que trate de trabajar en otras maneras de ingresos Porque al final del día en tu trabajo Su meta, su prioridad es generar ganancias Y tú eres el impedimento más grande en tu trabajo En esa compañía para que logren esta meta Inclusive se proyecta que para el 2030 375 millones de personas pierdan su trabajo Si quieres saber más de esto Te invito a que veas este video que vamos en detalles Explicando por qué es esto Y nada, eso es todo por hoy Chequeamos, hasta la próxima